El amor es bonito, hermoso y maravilloso, hasta que comienza a doler por engaños, traiciones y decepciones. ¡Ay, vida! ¡Vida mía! ¡Eso! ¡Duela! ¿A quién le duela? ¿Y por dónde le duela? ¡He aquí! ¡Cesar! ¡Cesitar! ¡Y junto a él viene Cris, tu chiquita encantadora! ¡Mamachita! ¡Epa! 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 ¡Sí, rico! ¡Riquito! ¡Dulce de la noche me botaste! ¡De la noche! ¡Con poncho viejo de tu hermanito! ¡Hermano! ¡Dulce de la noche me botaste! ¡Ay, ay, ay! ¡Con poncho viejo de tu hermanito! ¡Niquita! ¡Para qué quiero yo ese ponchito! ¡Ponchito! ¡Lo que yo quiero es tu cariño! ¡Mi cariño! ¡Para qué quiero yo ese ponchito! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo que yo quiero es tu pasita! ¡Para qué quiero es tu panchita! ¡Túmejos! ¡Qué max Lima! ¡A tuztalina! ¡Túmejos! ¡Para qué quiero yo ese ponchito! ¡Cosa! ¡Para qué quiero yo ese ponchito! ¡Canada! Witchita ¡Loop! Tok lawa! ¡Mishita! ¡Para qué quiero yo ese ponchito! ¡Mishita! ¡Para qué quiero es tu tariño! ¡Paradada! ¡Para qué quiero yo ese ponchito! ¡Ag today! ¡O omchina! Amiguita, entiende por favor, lo que yo quiero es tus besos, tus abrazos, tu cariño, como la goza, en la sensación soy naciente, señor Penelito Champi, y señora Zenobia Mamami, y como baila el soltero codiciado, Eloy Tapia y Amiga. Amiguita, todo la vida puedo cincuadir, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, así mami, vacilladito. A mi no me gustan las maturas, porque son mañosas y golosas, pero si me gustan las tibolas, porque son bonitas y cariñosas, que no pueden, a mi no me gustan los cochitos, porque son los cochitos que no pueden, pero si me gustan las tibolas, porque los tibolas se aguantan, pero si me gustan las tibolas, porque los tibolas se aguantan. ¿Cómo te encantan las tibolas? ¿Cómo te encantan las tibolas? ¡Qué rico se brindan! ¡La cervecita! ¡Ey tú, tú, baila, baila, baila! ¡Ey tú, tú, goza, goza, goza! ¡Ey tú, tú, baila, baila, baila! Una cervecita, dos cervezas Para olvidarme de esta china Una cajita, dos cajitas Para olvidarme de esta ingrata Cuando yo me olvide de esta china Yo estaré con su hermanita Cuando yo me olvide de esta china Yo estaré con su hermanita Que será mi vida, que será mi suerte Este soltero me sale pendejo Que será mi vida, que será mi suerte Este soltero me sale pendejo Una cajita, dos cajitas Para olvidarme de este pendejo Una cajita, dos cajitas Para olvidarme de este mañazo Baila, baila Paulina Rodríguez En Maseuca, Puerto Maldonado Siempre con Irsa Sur Pásame una cajita de chela Que bonito Para que bailen En Cifuami San Pablo San Pedro Pinta con la pata Checa Cooper Y tu marca ¡Abrita así!